¿Por qué tú eres así? Si en alma entera te di Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfas sobre el mar Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Cómo se pagan las deudas del amor No, 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 no Voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien A soportar La pena de una cruel desilusión Ay, qué pena, pera, perita, pera, pera Cuando una voz que me dice, Oriente me está llamando, tú verás Ay, qué pena, pera, perita, pera, pera Yo soñaba con tenerte, ahora no, no te tengo más, no Ay, qué pena, pera, perita, pera, 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 pera Eso guano, duro, frucupea Café, café, mucho cuero, mi amor Y qué me dice del pelón, cómo se ve allá Ay, qué pena, pera, perita, pera, pera Yo soñaba con tenerte, ahora no, no te tengo más, no Ay, qué pena, pera, perita, pera, perita, pera Que tengo pena de ti llamar Ay, qué pena, pera, perita, pera, pera Lleva Fuera, macho Ay, qué pena, pera, pera, pera Ay, qué pena, pera, pera, pera OD